Señoras y señores, si pueden aplaudir la semilla de Rincón Azul, el aplauso al cuadrilátero. Aquí está el hombre representante del consejo de Camila Roca. Camila Roca Señoras y señores, apertura del campo profesional. Este enorme y histórico festival de boxeo, aquí en el ex Aurelos de Chocón. Con la organización de producciones más fiscalización de la Federación Neuquina de Box, avalada por la Federación Argentina. Auspiciada y acompañada y con todo el apoyo de la Municipalidad de Cerillosa. Combate en la categoría Walter, a cuatro vueltas. Rincón Rojo de la ciudad de Neuquén, Ángelo Xavi. Quien acusó en la balanza, 66 kilogramos, 100 gramos, 6-6-100. Con un récord de la Federación Argentina de Boxeo, de dos combates, dos victorias, invicto. Rincón azul de la ciudad de Neuquén, Ángelo Xavi. Con un récord de cuatro victorias y dos derrotas. Árbitro del combate, el señor Daniel Rodríguez. Jurados, el señor Sergio Radizla. Aldo Burgar y Oscar Torres. Señoras y señores, combate a cuatro vueltas, categoría Walter. Hay dos sillas ahí abajo. Hay dos sillas ahí abajo. Una, una. Segundos, afuera. Primera vuelta. Adentro, César, por dentro de la trabajo acá. Por dentro, eso, la mano en punta, pega y salga. Vamos, César. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ban arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Cinado! ¡Primera vuelta! ¡Primero vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Larga tu compañía! ¡Larga! ¡Eso! ¡Soltate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salga! ¡Salga! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Gire! 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 ¡Salí de ahí, finino! ¡La mano en punta! ¡La mano en punta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡En punta! ¡En punta! ¡Continuamente en punta! ¡Trabajá en punta, finino! ¡Trabajá en punta! ¡No te bajas la cuerda! ¡Salí de ahí! ¡No bajas la cuerda! ¡Ven, César! ¡Ven! ¡Dale, César! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, finino! ¡Dale, dale! ¡La mano en punta, finino! ¡Se cae solo! ¡La mano en punta cuando es pobre! ¡La mano en punta! ¡Eso! ¡En punta la mano! ¡Bien! ¡Quebrá la cintura, bárbaro! ¡Eso! ¡Trabajá! ¡Quebrá la cintura! ¡Vamos, pibino! ¡Vamos, César! ¡Vamos, idiot! ¡Quebrá la cintura! ¡Eso! ¡Vamos, pibino! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Tipino! ¡Abajo! ¡Muy arriba! ¡Eso! ¡Fuerto! ¡Fuerto bien armadito! ¡Abajo y arriba! ¡Aaríba! ¡Eso es el punta! ¡El punta! ¡Más punta las manos! ¡Más punta! ¡Te gusta las manos poderos! Baila 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 Segunda Vuelta Baila Baila ¡Vamos, milita! ¡Vamos! ¡Venga, y salí! ¡Venidnos, por favor! ¡Venga! ¡Laborá con inteligencia! ¡Venga, y salí! ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡La mano en punta, bien puntito! ¡No te mueves, saldán! ¡No te mueves tanta! ¡No te mueves tanta! ¡Porque tiene la mano abajo! ¡Que está! ¡Caminá el ritmo, no se ha esforzado! ¡Eso, caminá, lo caminá bien! ¡Eso, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Por dentro! ¡Por dentro, penino! ¡Por dentro, penino! ¡Por dentro, penino! ¡Eso! ¡Por dentro, penino! ¡Por dentro, penino! ¡Por dentro, penino! ¡Penino! ¡Vengan y salen, Penino! ¡A la segunda una! ¡Penino, salen ahí! ¡Eso, tirad los brazos! ¡Penino! ¡Eso, ahí está! ¡Vengan con las manos puntas! ¡Bien! ¡Vengan con las manos puntas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hanido las manos! ¡Hanido las manos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, salen! ¡Eso, salen! ¡Cantilada, campilada! ¡Cantilada, salen! Caminá el rey, te digo. Caminá los reyes, caminá ahí. Ahora, ahora tirá vos primero. ¡Vamos! 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 ¡Dejále la mano! ¡Dejále la izquierda! ¡Dejále la izquierda! ¡Dejále la izquierda! ¡Vamos! ¡No tiene el hombro a vos! ¡No se me sirve como a él! ¡Dejále la izquierda! ¡Esa es! ¡Camino con los brazos putas! Caminá con las manos putas. ¡Camino con las manos putas! ¡Vamos! 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 Reciba vuelta. Cuarta y última vuelta del combate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajo! Ahí está. Ahí está. No lo dejé. ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Gracias! 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 ¡Eso en punta! ¡Eso en punta! ¡Repeñe! ¡Eso! ¡Eso en punta! ¡Eso! ¡Vamos a la mano en punta! ¡Eso 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 en punta! ¡Vamos, querido! 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 ¡Vamos, querido Señoras y señores, el final del contacto Proclamarista de esta categoría verde, Ángeles Sapi César Vergara Proclamarista de esta categoría verde, Ángeles Sapi César Vergara Proclamarista de esta categoría verde, Ángeles Sapi César Vergara